Exactamente lo contrario de nuestra costumbre plasmada en derecho. Es un tipo de, en este caso, de derecho de abajo arriba, un verdadero producto cultural. Entonces, cuando hemos tenido esto, en Europa hubo un momento en el que se dijo oiga, ¿y no estaría de más que armonizáramos todos los derechos? Es lo que hizo la Revolución Francesa, por cierto, que siempre la hemos elogiado y yo creo que tiene muchas zonas oscuras. Entonces, eso de libertad, igualdad y fraternidad también son conceptos jurídicos indeterminados, pero en menuda igualdad si te cargas la riqueza lingüística, cultural y jurídica que tenía Francia en ese momento. Bueno, simplifica las cosas. Una única lengua, una única cultura, un único ordenamiento jurídico, una única toma de decisiones. Para decidir qué farola cambio en Poe, tengo que llamar al prefecto y el prefecto tiene que llamar a París. Entonces, bueno, ese es un modelo republicano de ordenar la vida. Otro es el nuestro, que nació fruto de nuestra peculiar orografía, donde el concepto era otro. Y la pluralidad legislativa a la que quería llegar para terminar es, para algunos, igual que la lingüística, es vista como un problema. Esto de tener que convivir con otras lenguas, pues si no será mucho más fácil que nos arreglemos con una única lengua. Bueno, yo creo que esa es una visión muy de anteojeras. Pero es que con el derecho pasa exactamente igual. Y en Europa hubo un debate que duró meses, donde se decía, oiga, ¿por qué no también en materia de familia metemos en una probeta lo mejor de cada ordenamiento y sacamos un nuevo ordenamiento? Entonces, pues porque es imposible. En materia de matrimonio hay 28 legislaciones en Europa. Tenemos el derecho polaco, donde todavía, igual que aquí pasaba hace años, para divorciarte o separarte tienes que invocar una causa. Y por lo tanto, hay un cónyuge responsable y otro víctima. Y el que es responsable se ve penalizado en la conducta. Tenemos ese modelo, una visión sacramental de todavía el matrimonio. Bueno, nosotros tenemos el divorcio exprés. Me caso hoy y me puedo divorciar mañana. Pongo el ejemplo como en Cuba te casas ante un notario, que ahora ya se va a poder hacer aquí también con la proyectada ley de jurisdicción voluntaria. Y el notario, si le pagas unos pesos convertibles más, ya te da el divorcio también, sin fecha. Y te dice, bueno, usted se lo lleva, luego pone la fecha, firman y ya está. Bueno, aquí tenemos el divorcio exprés, tenemos matrimonio homosexual no reconocido en otros lugares. En Finlandia tienen el talac, que es un divorcio bilateral, verbal, que lo puedes expresar así. En Malta está prohibido el divorcio hasta hace justo un verano. En Italia es un dolor divorciarte en lo que implica de procedimiento. Hay 28 sistemas del concepto de familia. ¿Cómo vas a hacer una convergencia diciendo, cojo lo mejor de cada lugar? La diversidad jurídica es un bien a proteger porque no responde a un intento ni separatista ni de capricho intelectual. Responde en el terreno privado, que es del que hemos estado hablando ahora, a lo que la sociedad ha demandado de abajo arriba y cómo se ha llevado adelante. Cuando yo hablo de intentar modernizar no es por separarnos o distinguirnos de no sé qué otro ordenamiento, sino por ser realmente, creo, en primer lugar, defensores de lo que ha sido nuestra manera de ordenar y de regular la sociedad y nuestros modos de convivencia. Y porque creo que ahí, y era todo otro terreno que lo dejo para otro momento, habría valores, valores de responsabilidad, valores de solidaridad, valores de mancomunidad, valores de trabajo en común, de ámbito compartido, que yo creo que se echan de menos en muchas ocasiones hoy día en ese terreno. En el mundo cooperativo, ahora que Arizmendi Arreta ha cobrado valor social en lo que representaba, pues nos damos cuenta que las cooperativas son empresas. Y me llame cooperativa o me llame sociedad limitada, ahí fuera hay lobos viviendo. La cooperativa tiene que competir y una cooperativa, por definición, con 4.000 personas es muy difícil de gestionar internamente. Y dentro de una cooperativa, las personas somos lo más importante, como todo en la vida. Entonces, pensar que porque estás en una cooperativa, las estirpes tienen que funcionar y si mi padre ha sido un excelente jefe de taller, como yo si su hijo tengo que ser jefe de taller, o pensar que, bueno, esto marcha y como en el grupo ya funciona, temporada de caza, un absentismo de más del 50%, o trabajar cuatro o cinco días demuestra que lo importante somos las personas, no lo que nos rodea en clave de manera de funcionar. Y ese acento en las personas, claro, nos hace mirarnos hacia nosotros mismos. Yo creo que gran parte del debate ahora en torno a la ética pública y a la política tendría que venir precedida de un debate sobre ética privada. Yo no creo que los políticos son solo ellos los corruptos ni todos ellos los corruptos. Cuando yo me llevo un paquete de folios de la facultad a casa y digo, bueno, para mis chavales, ¿para qué pinten? ¿Eso qué es? Nadie entendería que es una corrupción, es una norma extendida, sino es que en casa imprimo también mis cosas. Entonces, ¿eso qué es en el nivel de responsabilidad que yo puedo tener socialmente? Entonces, esa mirada hacia la persona que era lo que tenía y tiene nuestro derecho foral, a mí me parece un valor por el que merece la pena refundar, reactualizar este tipo de enseñanzas y, bueno, esa tradicional austeridad emocional nuestra, convertirla en un ejercicio de responsabilidad. Porque vivimos en una sociedad cada vez más informada, pero cada vez más irresponsable. Necesitamos encontrar un chivo expiatorio, sea el político en un caso, el profesor en otro, no es mi hijo el que va mal, sino el profesor, y poner los ejemplos que queráis. Y rara vez nos paramos a mirar a nosotros mismos como tal. Yo ahí casi siempre pienso en Sartori, donde dice, seamos pesimistas, bueno, el dice ilustrados, pero constructivos. Intentemos hacer las cosas bien, cada uno de nosotros en nuestro círculo de responsabilidad. Eso no van a arreglar las cosas con una varita mágica, pero si cada uno acentuamos ese sentido de responsabilidad, yo creo que entre todos podríamos llevar adelante las cosas. Eso era el sentido que tenía nuestra regulación. O la regulación de los hombres de paz, la regulación del arbitraje de equidad. Un montón de cuestiones que he dejado en el tintero que revelan cómo al final el centro de decisión es la persona. Y hoy día hemos olvidado demasiadas veces eso. Como vivimos tan aparentemente conectados, pero más aislados que nunca, no somos capaces de pensar ni el derecho tampoco en las personas. El derecho piensa en el juez que tiene que ejecutar esta materia y le quiere poner las cosas fáciles al juez. No piensa en un derecho instrumental. El derecho tiene que ser, y eso era el derecho foral, una caja de herramientas. Yo soy un torpe, pero abro una caja de herramientas y sé para qué sirven las cosas y supongo que tiene que servir para arreglar el enchufe de una casa. El derecho se ha convertido más en el problema que en la solución muchas veces. Y el derecho foral era exactamente lo contrario. Una solución simple, llena de sentido común, apegada a la tierra y a las personas para hacer fácil o más fácil la convivencia. Y a mí esa enseñanza histórica me parece que no la podemos perder. Y que el reto de actualizarlo, no para que aparezca solo en valores, sino para de verdad servir como ejemplo para llevarlo adelante, me parece una máxima que merece la pena. Entonces, si coincidiese en parte me daría por razonablemente satisfecho y como había prometido unos 45 minutos, yo con el permiso de Maggi pararía aquí y estaría abierto a cualquier cuestión que quisierais comentar. Es que recasco. Bueno, surgen muchas preguntas y muchas cuestiones que han quedado, bueno, no de lado, pero bueno, que no se pueden abarcar en una hora. A mí una de las preguntas, una de las reflexiones que me venía a la cabeza es que, escuchándote hablar, Juanjo, me da la sensación de que el derecho foral vasco era como un derecho muy confiado en las personas, ¿no? Y me gustaría saber si la dirección que está tomando Europa, aquello a lo que aludías de que pronto se va a poder elegir, por qué ley se va a regir la sucesión, no sé si en Europa vamos a ir un poco hacia esa libertad de individuo, hacia esa libertad. Y también me venía a la cabeza, unido a lo de la libertad individual y, digamos, en el aspecto civil, la reflexión mercantil, hacia dónde vamos en el aspecto de derecho mercantil. ¿Se podría ir hacia un modelo en el que prime más, no tanto mi beneficio propio, sino que vaya todo en conjunto bien? ¿Se podría ir a nivel europeo hacia una legislación que fuera más como la del caserío, no partir la tierra en un montón de trozos y yo me saco mi tajada, sino que vayamos a cerrar una cosa punta? Y a la tercera, si nos pudieras comentar un poco de lo que estáis desarrollando, la actualización de la que hablabas del derecho civil vasco, ¿qué es lo que estáis tramando? Bueno, no está preparado, no habíamos preparado las preguntas, así que, bueno, pero trato de contestar. Primero, es cierto que Europa está pensando en la persona y además no en el ciudadano comunitario. El ecuatoriano que vive aquí es ciudadano o ciudadana a los efectos de lo que implica ese tipo de cuestión. Incluso ese mal concepto de gente con papeles o sin papeles en términos de legales o ilegales. No se mira a esa cuestión a la hora de la cuestión que comento. Lo que se entiende es que los conflictos, eso se ha entendido en el mundo mercantil, los conflictos se resuelven mejor si tú te anticipas a ellos y haces una tarea preventiva. Y anticiparte es marcar, por ejemplo, las reglas de juego. Muchos y muchas pertenecéis a la generación y en Casa del Herrero Cuchara del Palo, porque yo no lo he hecho tan bien, aun trabajando profesionalmente fuera, en el que si cualquiera de nosotros o nuestros hijos dijera oye, que voy a hacer capitulaciones matrimoniales, voy a hacer separación, estaríamos previendo o pensando, oye, ¿qué estás pensando? ¿En que os vais a separar o divorciar? Esa vieja percepción de decir que anticiparte a proteger el patrimonio familiar a través de la autonomía y la voluntad es anticipar un conflicto. Pero voy más allá. Europa posibilita acuerdos prematrimoniales antes del matrimonio y acuerdos previendo una ruptura matrimonial, lo cual nos da extrañar, porque dos de cada tres matrimonios, no llega a dos, pero casi en Europa, acaban en divorcio. Entonces, dice la ley, mire, yo no voy a entrar en una dimensión ética o moral, voy a anticiparme y voy a decir, oiga, ustedes pueden prever antes del divorcio dónde se va a suscitar el divorcio, por qué ley se va a regir el divorcio e incluso quién se va a quedar con esta casa y quién con esta otra. Podemos anticiparnos mediante autorregulación a esto. ¿Por qué esto que lo permitimos en las empresas sin ningún problema, anticipar si nos vamos a ir a arbitraje a la Cámara de Comercio de aquí o de París, si la ley aplicable va a ser la de aquí o la de Marruecos? Si en el caso de que Euskaltel y Orans se rompan, yo me quedo con la mitad de clientela y tú con la otra mitad. Y se entiende con normalidad que lo que las partes han pactado es el punto de partida que hay que respetar, lo que tú has autocompuesto, qué mejor que tú y yo para resolverlo. Esa visión es exactamente la contraria en nuestro ordenamiento y cuesta. Y en cambio es la visión que nuestro ordenamiento foral tenía. Un sentimiento de dejar un margen de maniobra a la autocomposición o la autorregulación, entendía de esa forma. Porque yo creo que entendía que una hipertrofia de legislación, tratarnos como menores de edad, no resuelve los problemas, los agudiza. A veces porque los abogados se enconan en eso, pero la más de las veces porque se acaba instalando la cultura de que, bueno, no me va a ir tan mal yendo a esa pelea o a esa bronca. Es exactamente la antítesis que, por cierto, tenemos muchos elementos en común de Japón. En Japón, ir a un litigio privado o público estigmatiza a la familia que va a un litigio. Los abogados son mediadores. Litigios, en el sentido de pleitos, con los dedos de la mano. Se considera un fracaso personal, familiar y social ir a que un tercero, un juez, dirima un conflicto que debiéramos de ser capaces de arreglar mediante mediación o conciliación desde ese punto de vista. Por ahí va a Europa y hay un elemento de conexión con nosotros. En lo mercantil, Europa ha sido capaz de elaborar un reglamento sobre sociedad cooperativa europea. Es decir, que ha visto nuestro modelo social de reparto de la riqueza y lo ha europeizado. Es una cosa muy llamativa desde ese punto de vista. Crear un elemento cooperativo para los 28 estados de la Unión Europea, es ser embajadores de un modelo de entender el sentido de la propiedad. Pero, además, hay más. Yo creo que tanto por la crisis como por otros factores avanzamos hacia una visión de la empresa como lugar de trabajo de personas, no de empresarios y trabajadores. Ya sé que eso suena muy demagógico, muy populista, pero yo creo que los jóvenes de hoy día, si les planteas un escenario de vida ocho horas chapar y a casa, ni van a ser personas motivadas ni trabajadores motivados y eso solo lo consigues reivindicando algo que, por cierto, también es muy nuestro. El sentimiento de pertenencia en la época en que nacía Eragin a una empresa, a Bianchi, a Michelin, a Taurus, a cualquiera de las que queráis, había un sentimiento de pertenencia y había una función social, el economato de Rezola, las casas que se aportaban, había un componente de pertenencia como si el hecho de trabajar en la empresa implicara que la empresa era mía y que si la empresa iba bien y también yo iba bien entendido de esa manera. Esa visión quedó abandonada, orillada por el concepto del trabajador como un mero producto, un mero elemento o factor de producción. Yo creo que volvemos obligadamente a otra concepción o al trabajador le motivas y le consideras como algo importante y no un mero factor de producción a creer en personas, a crear un clima de confianza, a coparticipar a través de información para generar confianza. ¿Eso es el sentido de lo que hay o no vamos a llevar adelante o vamos a volver a caer en una crisis dentro de X tiempo? Y eso también es un factor que va en avance. Y por último, la ley. Bueno, aquí está Luis Elice que trabajó como nadie pero siempre humildemente en la ley del 92 desde Guipúzcoa y que conoce mejor que yo toda esa materia. Lo sorprendente ha sido que visiones tan distintas de la sociedad como puede tener UPyD, Partido Popular, Partido Socialista, Bildu y PNV hayan coincidido en que traer a la luz de la modernidad en parte todavía nuestro derecho merece la pena. No llegamos como a Cataluña. Cataluña tiene un código civil alternativo. Ha elaborado un código de familia, de derecho, de propiedad, incluso en una parte mercantil porque ha desarrollado ya toda esa parte. Yo nunca emplearía eso como elemento político y ahí se ha hecho en mi opinión torpemente me sorprende siendo fenicios nosotros no lo somos yo creo que exhibir tu cultura tu derecho tu manera de relación frente a otro contra otro me parece prepotentemente absurdo. Yo lo que quiero es un ordenamiento que me sea útil para la sociedad que no se imponga que sea un principio de libertad civil que si yo quiero emplear como vamos a poder hacer una legítima distinta de la del código civil la puedo hacer la puedo hacer no me imponen y tiene un sentido que es nuestra ancestral manera de entender la propiedad hagamos un análisis sociológico de todo eso por ahí creo que va un poco todo y a mí me da esperanza es un texto articulado muy largo que lo que creo corresponderá Luis es intentar pedagógicamente explicarlo por ejemplo todo el tema de herencias o de sucesiones que nos preocupa especialmente merece la pena comenzar a explicar el margen de maniobra que vamos a poder tener a raíz de todo ello para a partir de ahí decidir libremente cada uno o cada una de nosotros bueno seguro que habrá preguntas cuestiones vamos el paso me cae tu estás audete ya demora aquí llegué un día una tontería voy a preguntarle no que por ejemplo en Cataluña es derecho es no se va a atender bien en Cataluña no tiene legislado así no si en Cataluña como en Valencia también esas el sentido fenicio de la vida lleva a que donde ha habido comerciantes se ha intentado separar como antes os comentaba el patrimonio mercantil del familiar como lo haces la casa familiar la pongo a favor de la persona de la familia que no mercadea que no tiene riesgo de poder perder por los negocios por ejemplo a nombre de él si ella es la que lleva el negocio y quien lleva el negocio tiene elementos afectos a la explotación como tal Valencia lo ha hecho sin haber tenido regulación histórica pero se lo han permitido seguramente por cuestiones políticas pero siendo así Cataluña prevé expresamente que lo que ocurre es que si yo no hago pacto mi régimen matrimonial es el de separación de bienes pero yo puedo hacer pacto de gananciales lo puedo hacer perfectamente es decir no impongo el régimen de separaciones tampoco en ese caso el código civil el régimen de gananciales el que es aplicable en Guipúzcoa en este momento no está impuesto es el aplicable en defecto de pacto si yo quiero alterarlo antes o durante el matrimonio o cambiar lo que tengo lo puedo hacer ahí hay margen de maniobra pero hay otros muchos campos donde la autonomía de la voluntad por ejemplo en Cataluña está funcionando el trust el concepto además de confianza en el término británico es decir el que yo deposito en vida en nosotros en la visión castellana actuar con mi patrimonio en vida es o vendo o dono es decir o vendo y me pagan o hago una donación gratuita no se concibe un acto de liberalidad es decir yo pongo a Maggi mi patrimonio para que tú lo gestiones durante porque yo no tengo tiempo no quiero ocuparme y yo te encomiendo a ti que me garantices que esa propiedad que esas propiedades que te dejo a ti sigan manteniendo su valor para que cuando yo muera o también puedes hacerlo en vida cuando mis hijos tengan mayoría de edad puedan tener un patrimonio importante ese concepto aquí solamente se entiende con los bancos mediante un servicio mercantil y que tú pagas en la visión entre personas que es lo que ha rescatado Cataluña que por cierto estaba en el fideicomiso romano en una figura así muy peculiar lo han activado y está funcionando en campos de mecenazgo social muy importante hay un terreno muy bonito en ese campo o sea que habría esa faceta pero podríamos en Cataluña perfectamente optar por gananciales si quisiéramos nada más ninguna pregunta más todo claro yo te tengo que decir Juanjo que yo que soy de familia de abogados pues me quedaba todo muy lejano nunca me ha gustado y bueno pues ahora entiendo a la Itona a los Ava a la Ita de Maggi y creo que me ha gustado mucho bueno es que regazgo torta a ti Benetan me encanta que dices aplausos aplausos Gracias.